Música Buenos días a todos, bienvenidos a Diario de Suculentas En nuestro diario de hoy quise mostrarles, aprovechando que tenemos esta linda perlebón y nos dimos cuenta de que había un problema con ella, ya que tiene algunos puntitos en sus hojas, como pueden observar La perlebón tiende a tener un color precioso, color lila, rosado, pero nos dimos cuenta que había un problema y efectivamente el tronco ya estaba cogiendo algo de pudrición Así que, como podemos salvar a esta linda plantita, ella si tiene remedio Así que, que usted va a hacer en caso de que encuentre una suculenta que ve que se está pudriendo o que necesita algún tipo de cuidado En este caso, vemos que ya el tallo estaba completamente cubierto de hongo Algunas hojas tienen algo de hongo, así que vamos a proceder a remover algunas hojas Para así, de esta manera, poder cortar la parte de la pudrición que se encuentra en el tallo Y así poder terminarla Removemos las hojas que consideramos que interfieren con nuestro corte Procedemos a tomar una tijera Puede ser de jardinería o una tijera regular Desinfectamos con alcohol Y procedemos al corte Lo más arriba posible Para así terminar con ese hongo Con esa pudrición Y listo Aquí tenemos un corte limpio Me gusta echarle alcohol Para que de esa manera Quede completamente limpio el área Y la dejamos secar de dos a tres días Una vez esto selle Volvemos a sembrarla La colocamos en tierra Y ella se va a encargar solita De echar raíces Y de esta manera Volvemos a tener nuestra linda Suculenta Espero que les haya servido No olvides suscribirte Darnos like Y nos vemos en una próxima ocasión Aquí en Diario de Suculentas Bye Chau 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 Chau